¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Valti y bienvenidos a un video más de un unboxing y en esta ocasión voy a mostrarles estos dos paquetes de cartas de Dragon Ball. Ya sé que no he hecho unboxings o abriendo cartas que no sean de Yu-Gi-Oh! pero esta vez me encontré estas de Dragon Ball. Salí a buscar algunos juegos y cartas a ver si me encontraba. Mañana creo que el señor que me las vendió me dijo que mañana iba a haber más así que mañana voy a ir y les voy a dar un unboxing de Yu-Gi-Oh! Pero por ahora yo creo que les va a gustar este de Dragon Ball. Personalmente nunca he jugado yo el juego de cartas de Dragon Ball así que va a ser algo más o menos divertido esto. Bueno, emocionante por así decirlo porque divertido siempre es. Y también quiero mostrarles unos juegos que compré. Son pocos pero bueno como siempre les he estado mostrando que son los juegos que ando comprando y todo eso. Y como ya vieron toda mi colección apenas en el especial pues decidí mostrarles. Así que tengo Halo 3 que me costó... Bueno, estos los voy a abrir hasta el último. Pero primero... Bueno, vamos a empezar con los juegos. Los compré todos en GameStop. Este costó 4 dólares en Halo 3 y... Bueno, nada más aquí que es un juego viejo. Yo creo que ya saben qué es lo que hay aquí. Este es el disco. Todos están limpios detrás así que no me voy a molestar en sacarlo. A ver, aquí están los manuales. Este es de... Sí, los controles y todo. A ver y... Vamos a pasar rápido porque no es un unboxing de los juegos. Nomás los estoy mostrando así para que... Para que los puedan ver bien. Tenemos Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Quiero el 4, el 4 porque voy a poder jugar con... Con Sara Do Uchiha y con Boruto Sumaki y ya saben todos los trajes y todo eso. Este también es un juego bueno. Me costó 8 dólares en GameStop. Aquí está el disco, el libro. Me gusta que tengan libros los pinches de juego. Como que se siente más completo. Oh, ¿qué hay aquí? Oh, dice que... Que miremos Naruto Shippuden. Porque era en el tiempo que salió. Creo salió en... 2010, creo. 2004. Algo así. No, 2010 creo salió ese juego. Y por último, un juego de... Que siempre he estado buscando pero nunca encontré y tuve la suerte de encontrarlo. Y es Street Fighter. Es The King of Fighters 13. Es el más nuevo que ha salido hasta ahora. Pero me costó 17. Bueno, tenía un cupón. Compra dos. Si te llevas uno gratis. Me llevé el de Halo gratis. Pero aquí está... A 17. Bueno, tengo la tarjeta esa que me bajan. Del precio regular o algo así. Así que... Ahí está The King of Fighters. No lo he dejado de jugar. Y he estado jugando con Iori. Es mi main. My boy. Y aquí está... ¿Cómo se llama? My Sheer Nui. Aquí está el pinche libro. Este sí me gusta. Me gusta que tenga todos los libros. Todos los libros. Todas las hojas aquí. Páginas. Oh, y algo que me gustó es esto. Fíjense. Aquí. Fíjense en la esquina del librito. Ah, no sé si lo pueden ver bien. Algo así. Sí. Sí lo alcanzaron a ver, ¿no? Bueno. Entonces, ahí está el juego. No lo he dejado de jugar. Si lo están buscando, cómprenlo en Steam o lo que sea. En Steam creo que está más barato. Pero yo quería la copia física. ¡Uh! Ahora sí. Con las meras cartas. Lo que todos estaban esperando. Tal vez. No sé. Soy... Como ya saben, soy un gran fanático de Dragon Ball. Así que vamos a ver qué es lo que tiene esto. Este es el primer carta de la historia que... Digo, primer paquete de la historia de... Mía, pues, de Dragon Ball que tengo. O algo así. ¿Quién sabe cómo lo digo? Tengo problemas de speech. Ok. Dice... Dice una carta bonus especial por cada paquete. Coleccionalos todos. Dragon Ball Z. No sé si habrá de Dragon Ball Super, pero quién sabe. Dice original para... No, dice... El arte original de Japón. O algo así. Bueno, lo vamos a abrir. No hay que hacer... Hacer la... De pedazales. Así que vamos a ver qué es lo que tiene esta cartita. Digo, el... El sobre. A ver. Vamos a ver. ¡Oh! No había notado. Estaba Freezer. Digo, el... Freezer. Ahí. En la cubierta. ¡Mierda! No quiere salir. ¡Ah! No lo quería romper. Bueno. ¡Oh! Se me hace que son... Estas no son cartas como para competencias, ¿verdad? Son cartas coleccionales. ¡Oh! Sí. Fíjense. Dragon Ball. ¡Oh! Son de la mera película. O digo, el anime. ¿Qué ando diciendo? Ahí está. Jeje. A ver, ¿qué tenemos atrás? Jeje. No, son como fotos. Bueno, está bien de todas formas. Jeje. ¡Oh! Y esa cosita siempre... Jeje. Jeje. Krillin va a morir de nuevo. ¡Abra un paso que ahí me muera! Jeje. ¿Quién sabía cuántas veces se murió ese cabrón Krillin? No sirve para nada. No, no está representando a los humanos. Como debe ser. Jeje. Aquí está. Grisa. ¡Bien! ¡Sí! Una carta holográfica. Jeje. De Goku. ¡Uy! De veras. ¿Esto lo voy a usar como un token? Para Yu-Gi-Oh. ¡Mmm! Me gusta. Solo voy a imprimir una hoja transparente con letras para no tener que dañar esta. Y listo. Bien. O sea que por lo menos me dio unas buenas ideas ahí. A ver, vamos a ver. Vamos a abrir este. Como ya dije, mañana voy a estar subiendo... Ahora sí... Abriendo cartas de Yu-Gi-Oh. Para aquellos que estén esperando... Pues eso. De Yu-Gi-Oh. Así que... No se me dejes ver en hijos. Ni que fuera el padre, ¿no? Pero bueno. Aquí está. O sea, acomodar esto. Porque como ya dije, a mí me gusta guardar los sobres. A ver... ¿Qué tenemos aquí? ¡Bam! ¡Sí! ¡Pícaro! Ahora nomás me falta Gohan y quién sabe cómo. La verdad no sé. A ver... Yu-Gi-Oh. Gohan. Sí estaba bonito tener esto. Algo así como para coleccionar. Mira. Tiene más transformaciones que... Que la evolución de los humanos. No se creen. ¿Quién sabe esto? No me voy a meter en estos temas. Oh, tenemos a Freezer completo. Oh, aquí están los números de colección. Ahí está. Es que no le estoy poniendo tanta atención. Porque estoy viendo... Aquí el... El arte. Bueno, sí. Sí está... Sí está bonito, ¿eh? Vegeta. Cuando se creía la bestia y que lo mataron. Oh, de veras. Vegeta ya murió como dos veces. O tres. No sé. Bueno. A ver qué bueno. Ah, huelen a cartas nuevas. Como dejas que salían de Pokémon cuando ya estaba chiquita. Entonces, sí. Estas son todas las cartas. La verdad, no son como para combatir ni nada. Son como para coleccionar así. Pero en ese caso mejor veo el anime. Así que ahí está. Ya abrimos las cartas. Les mostré Street Fighter. Eh, mierda. The King of Fighters 13. Naruto Ultimate Ninja Storm 2. Que quiero el 4. Y Halo 3. Ya... Con este ya completo. Oh, con estos dos ya completo todas mis colecciones de... De las series. Bueno, los números por lo menos. Bueno, entonces. Como ya saben. Ah, ya. ¿Cuántas veces lo dijo? Como tres veces. Ahora sí. Eh... Sí, Yu-Gi-Oh! viene después. Y las Oricas también. Así que. Nos vemos para el próximo, amigos. No se olviden de suscribir. Compartir el video con sus amigos. Para que se diviertan también. Eh... Darle me gusta si les gustó. Nos vemos para la próxima. Bye. Adiós. 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 Gracias por ver el video.